Hoy haremos un caldo de pollo, picamos la cebolla en una olla, ponemos un poquito de aceite, vamos a poner ahí la cebolla y la vamos a poner a sofreír. Bueno aquí tenemos la cebolla que está en la olla, he picado un ajo entero en rodajitas, está sofriéndose el fuego no tan alto y luego aquí tengo el pollo, podemos quitarle la piel para que no quede muy grasiento, después lo ponemos, que esté la cebolla sofrita, ponemos el pollo para que se sofría unos 10 minutitos antes de echar el agua. Bueno aquí tenemos el pollo sofriéndose un poquito, ponemos un poco de sal, comino, un poquito de comino, un poquito de sal. Bueno, la sal tiene que ser al gusto y dejamos 10 minutos que se sofría, tapamos la olla y esperamos 10 minutos. Aquí está el pollo ya más frito, así que vamos ahora a poner un poco de agua. Yo pongo el agua al microondas unos 3 minutos para no ponerla fría y así ayudo a hervir antes. Un poquito, después agregamos más agua. Ahora dejamos hasta que el pollo esté un poco blando, no tan blando. Bueno aquí lleva 20 minutos exactos que ha hervido, ahora voy a echarle la patata, también pienso echarle un poquito de fideos y unos platanitos. Pero primero vamos a echarle la patata, que es lo más principal, que se ablanden para que estén más blanditas. Ahora vamos a dejarlo, movemos un poquito. Vamos a dejar que hierva unos 10 minutos, por ahí más o menos, que no esté tan cocida para echar el plátano. Y por último echaremos los fideitos. ¿Qué son fideitos? Bueno aquí tenemos hirviendo. Han pasado los 10 minutos, la patata todavía no está derretida ni nada. Vamos a echar el plátano. Y vamos a echarle también la pasta, que son letras y estreñitas. Un puñadito solamente. Ahora vamos a mover y vamos a esperar a que hierva unos 10 minutos más. Y miramos a ver si el plátano ya está. Y pues si falta, unos 5 minuticos más y apagamos. Luego pondremos un poquito de perejil encima. Y podremos hervirlos. Les enseñaré cómo queda. Si hace falta agua, le echamos agua. Espero que les haya gustado y no olviden de poner un like. Gracias. 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 Gracias.